3 recetas y consejos contra el estreñimiento Ese es el tema que vamos a platicar en este video Así es que por favor, ¡quédate! Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Yo soy la doctora Melissa Tejeda Y el día de hoy vamos a hablar de 3 cosas que tú puedes hacer si vives con el estreñimiento y quieres combatir este problema Tengo que confesarte que son muchas las personas que viven con problemas de estreñimiento Cada día es más común esta condición Y obviamente va a estar basada en nuestros malos hábitos Y no menos importante, en nuestra mala decisión con respecto a la alimentación Por ello, en este video te voy a revelar 3 secretos 3 consejos contra el estreñimiento que pueden hacer la diferencia y que pueden mejorar tu calidad de vida Así es que vamos a empezar Consejo número 1 Elige comer más fibra en tu dieta diaria Así es, así como escuchaste Necesitamos consumir fibra natural ¿Pero qué es la fibra? Es un conjunto de compuestos Es aquello que está presente en los alimentos de origen vegetal y que no pueden ser digeridos por las enzimas del tracto digestivo de tipo humano La fibra es un elemento que vas a encontrar en muchísimos, en muchísimos alimentos Y que si comes de manera oportuna y adecuada vas a sacar su máximo provecho Déjame decirte que la fibra te puede ayudar no solo a combatir los problemas de estreñimiento como ahorita te voy a mencionar También te puede ayudar a mejorar la salud digestiva Y lo menos trascendente te puede ayudar a combatir cierto tipo de enfermedades Así como escuchaste Hay científicos que han estudiado el efecto de la fibra y aseguran que cuando se consume de manera apropiada además de ayudarnos a combatir el problema de estreñimiento nos puede ayudar a combatir problemas como las hemorroides problemas como la diverticulosis propiamente apendicitis cáncer de colon Así como la colelitiasis, las hernias de tipo hiatal la obesidad, la diabetes tipo 2 enfermedades cardíacas e inclusive la famosa dislipidemia Sí, la dislipidemia donde los niveles de colesterol y triglicéridos salen de rangos normales Si te das cuenta, la fibra no solamente te ayuda a combatir el problema de estreñimiento sino que también te puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades Ahora, déjame decirte que la fibra la podrías consumir en diferentes tipos de productos o alimentos Puedes encontrar fibra de gran utilidad para tu dieta en productos como son las frutas las verduras la avena por supuesto la cebada y no menos importante las deliciosas leguminosas Todas las que te acabo de mencionar fueron propiamente la fibra de tipo soluble Ahora, que si tú quieres consumir fibra de tipo insoluble de buena calidad el salvado de la cascarilla de los granos de cereal sería una excelente opción La fibra se ha demostrado que puede ayudar a combatir problemas como el estreñimiento, el sobrepeso, la obesidad puede ayudarnos a bajar de peso y puede de alguna manera generar saciedad en el cuerpo Pero los científicos lo han estudiado con mucha precisión y aseguran que aumenta el tamaño de la materia fecal Además, puede ayudar a reblandecer lo que vienen siendo las evacuaciones y de no ser digeridas como comúnmente debiera ser porque resulta que la fibra no se puede digerir de manera natural Las fibras son fermentadas por las bacterias que se localizan en el colon Estas bacterias, ¿qué creen que hacen? Producen gases Y estos gases todavía favorecen más el desplazamiento de la S o de la materia fecal por el intestino Algo que debes de saber es que también se ha estudiado el efecto de lo que viene siendo la fibra a nivel del estómago y se ha descubierto que puede de alguna manera lentificar lo que viene siendo la absorción de la glucosa a nivel intestinal y a nivel del estómago va a hacer un basamiento gástrico más lento Por lo tanto, el alimento permanecerá más tiempo en el estómago y generará lo que es la sensación de llenado por mucho más tiempo El paciente se sentirá saciado y lleno un tiempo más considerable que si no consume propiamente lo que viene siendo la fibra Si te das cuenta, el consumo de fibra puede ser una excelente opción Hay unos grandes beneficios Ya descubrimos que ayuda a combatir el estreñimiento que ayuda a lo que viene siendo enfermedades muy específicas ya sea a corregirlas, a controlarlas o a prevenirlas Pero algo muy importante es que te puede ayudar también a limitar y a combatir problemas como la prediabetes y propiamente la resistencia a la insulina porque si hace que el metabolismo se vea favorecido para nosotros será mucho más fácil el control Secreto número 2 Déjame decirte que es muy importante que además del consumo de fibra te des a la tarea de tomar suficiente agua Y cuando hablo de agua, hablo de agua natural No te invito a que consumas café, ni tés ni mucho menos, por ejemplo, refrescos jugos de frutas, aguas de fruta, leche o algún tipo de bebida que contenga carbohidratos Cuando estamos recomendando el consumo de agua estamos hablando de agua natural agua que te mantenga hidratado y que no aporte calorías a tu dieta Es preferente que tomes agua natural Y mi mejor recomendación es que esta agua la tomes con un nivel de disciplina alto y la distribuyas en el transcurso del día Cuando hablamos de que la distribuyas en el transcurso del día estamos hablando de que debes de tomar dos vasos de agua natural en el desayuno Sería perfecto que tomaras dos vasos de agua natural durante la comida Y finalmente te dirás a la tarea de tomar dos vasos de agua natural durante la cena Así estarías consumiendo alrededor de seis vasos de agua Ahora, todavía sería aún más maravilloso si pudieras integrar un vaso de agua entre el desayuno y la comida y otro vaso de agua entre la comida y la cena para tener un aporte suficiente de ocho vasos de agua y por lo tanto que tu metabolismo se vea muy favorecido y naturalmente te sea mucho más fácil controlar los problemas de estreñimiento Secreto número tres Yo te invito a que de manera muy responsable hagas actividades como el ejercicio Increíblemente, pero las personas que practican actividades como actividades deportivas se ven muy favorecidas Solo por el hecho de que las contracturas musculares a nivel abdominal y de las piernas y de todos los tejidos en este caso de los músculos va a provocar que más fácil se desplace la materia fecal por el intestino y sea eliminada Es muy importante la práctica de ejercicio Mi mejor recomendación es que hagas actividades como la caminata la natación, son maravillosas la bicicleta o la elíptica Son oportunidades que te van a ayudar al desplazamiento de la materia fecal y ayudarte a combatir propiamente el problema del estreñimiento Ahora, si te das cuenta estas tres herramientas te pueden ayudar mucho a combatir este tipo de problemas Mi mejor recomendación es que las ejecutes con mucha constancia y de manera frecuente Toma en cuenta que el problema del estreñimiento se puede deber simplemente a que no te mueves no tomas suficiente agua, no comes suficiente fibra probablemente es un paciente sedentario, la edad entre otras enfermedades que pudieran estar vinculadas El estreñimiento es muy incómodo y aunque no lo creas podría de alguna manera deteriorar nuestra calidad de vida por eso es importante combatirlo y a manera de lo posible tratar de corregirlo Muchas de las personas que están viendo este video cursan con problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión algún otro tipo de problema Déjame decirte que el estreñimiento va a formar parte de nuestras vidas desafortunadamente pero está completamente a tu alcance tratar de corregirlo Yo te sugiero que además de estos buenos hábitos tomes en cuenta que es importante elegir bajar de peso controlar tu presión naturalmente comer de una manera saludable Cuando consumes suficientes vegetales en tu dieta definitivamente para ti va a ser muy sencillo el control y no tendrías por qué empezar a combatir Los vegetales son de los alimentos que más fibra te aportan te aportan agua y te dan la oportunidad de que tu metabolismo se vea favorecido así es que si estás a tu alcance de comer vegetales de manera suficiente sería extraordinaria Mi mejor recomendación es que los consumas 5 veces al día comas vegetales en el desayuno, en la comida y una cena y por supuesto en las colaciones para que puedas verte verdaderamente favorecido en tu metabolismo Ahora ya sabes esta información por eso yo te pido que me ayudes a compartir Por favor, comparte, 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 comparte Comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeide y mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar siempre, 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 siempre las mejores decisiones. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo a todos. Besitos. Bye, bye. Gracias por ver el video.